El coagente de Bolivia ante la Corte de Justicia de la Haya, Sacha Llorenti, informó que la Comisión Boliviana que acompañará los alegatos orales estará conformado por 30 personas, determinado por la Corte, confirmando también que estará encabezada por el primer mandatario Evo Morales y secundada por exautoridades, autoridades y representantes de organizaciones sociales. Este jueves, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, informó que recibió la invitación del Gobierno Nacional para participar en el desarrollo de las audiencias orales que se llevarán en Holanda entre la 19 y el 28 de marzo y confirmó su participación. Anteriormente lo hicieron los expresidentes Jaime Paz y Carlos Mesa, quien también ocupa el cargo de vocero de la causa marítima. Además, acompañarán esta comisión ex cancilleres. Saludo al pueblo boliviano, quienes desde la invasión y posterior usurpación de nuestro departamento del litoral hace 138 años no han renunciado y ni renunciarán jamás a volver a las costas de los océano pacífico a través de un libre acceso soberano. Sí, yo creo que ahora más que nunca estamos muy cerca de tornar al mar, que por derechos nos corresponden. Como boliviano, ¿cómo refieres? Yo estoy muy orgulloso por todos los trámites que se han efectuado ante las instituciones que corresponden. Es el sueño, la ilusión de todos los bolivianos y esperemos lograrlo. Ojalá nuestro presidente esté con todas esas ganas iluminado para volver a retornar al mar. Bolivia se apresta este mes de marzo a ingresar a la última etapa del juicio contra Chile buscando negociar de buena fe una salida soberana al mar, proceso instaurado en 2013 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Las audiencias orales se llevarán a cabo entre la diecinueve y el veintiocho y el veintiocho de marzo. Porque lo que le estamos exigiendo, pidiendo a la Corte es que reconozca y dictamine que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano para Bolivia al Océano Pacífico. ¿Sí? Entonces la Corte ha caratulado, ha caratulado el caso como obligación de negociar acceso al Océano Pacífico, Bolivia versus Chile. Recordemos que el 23 de marzo del 2011 el presidente Evo Morales anuncia que demandará a Chile en tribunales internacionales para que atienda su reclamación y crea para ello la Dirección de Reivindicación Marítima, luego de la política de dilación que tuvo Chile a lo largo de más de 100 años con el país. Además se designa a Eduardo Rodríguez Belcé como agente ante la Corte. Porque hay que reconocer que el gobierno de Evo Morales intentó hacer gestiones con el gobierno de Bachelet en particular, una agenda sin exclusiones que logró posicionar Javier Murillo como canciller, que significaba hablar del mar, se mejoró y Choquehuanca logró una agenda de 13 puntos donde ya no solo era implícita sino explícita la inclusión del tema marítimo, pero más allá de esas buenas voluntades no hubo más avances y ante la frustración que causa que Chile siempre busca ganar tiempo, dilatar, dilatar, se optó por este camino hace un buen tiempo. El 24 de abril de 2013 el entonces canciller de Bolivia David Choquehuanca oficializa la demanda ante la Haya. El 15 de abril de 2014 el presidente Evo Morales entrega personalmente la memoria jurídica de la demanda marítima en contra Chile en la Haya, pero el 15 de julio Chile presentó una objeción al caso, alegando que la Corte no tiene competencia para conocer la demanda boliviana. Al aceptar el pedido chileno suspenden el proceso de fondo y abren otro menor para determinar si es o no competente. La Corte dispone que Bolivia presente el 14 de noviembre del 2014 sus observaciones a la objeción chilena. El país cumple y se fija para el mes de mayo del 2015 la audiencia oral. El primer triunfo de Bolivia se dio a conocer el 24 de septiembre del 2015. La Corte se declaró competente para resolver la demanda boliviana y el proceso debió continuar. Entonces esa fue una gran victoria porque Chile decía no hay ningún tema pendiente entre nosotros, todo está resuelto por el Tratado de 1904 y la Corte lo que hace decirte un ratito no, aquí hay temas que el Tratado de 1904 no ha resuelto, hay temas pendientes y a la Corte Internacional de Justicia. El más alto tribunal del planeta, que es parte del sistema de Naciones Unidas, dice en este caso Bolivia tiene la razón. El 13 de julio del 2016 Chile presenta su contramemoria a la demanda marítima. Ambos países coinciden además en una segunda ronda de alegatos escritos, por lo que el 21 de marzo del 2017 Bolivia presentó la réplica y Chile lo hace en septiembre con la dúplica. Finalmente la Corte Internacional de Justicia de El Haya fijó las audiencias orales para que se den a cabo entre la 19 y el 28 de marzo y se espera un fallo al finalizar la gestión según el coagente Sacha Llorenti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.